¿Estás interesado en invertir en bienes raíces, pero no tienes idea de cómo empezar? Escucha esto. Hostelling de viviendas es la mejor y más económica forma de invertir en bienes raíces. Hostelling de viviendas es el proceso de encontrar una propiedad a un precio bajo, negociar con el propietario para obtener los derechos de venta del contrato de compra de propiedad a un precio razonable, para después vender este contrato a un comprador que la compre a un precio mayor, pero razonable. Esto se realiza generalmente entre intermediarios como los corredores de bienes de raíces, inversores privados y constructores. Este proceso es el suficientemente simple para incentivar a muchas personas a iniciar un negocio de hostelling de viviendas, pero eso no significa que sea fácil. Hay muchos retos como un principiante que debes de superar para tener éxito. En primer lugar, es importante obtener una educación específica sobre el marketing para venta rápida de esta propiedad, y eso significa aprender sobre la publicidad, comunicarte efectivamente con los propietarios, comprender los documentos legales que se necesitan para completar la transacción, y asegurarse de que se protejan los intereses de los inversores. Además, principiantes de vender hostelling también deben tener en cuenta los requisitos legales y financieros necesarios para obtener licencias y permisos adecuados para vender. Es vital que el hosteller conozca los mejores enfoques de oferta, comprensión de los precios actuales, conocimiento de procesos de financiamiento de la propiedad, y conocimiento de las interacciones del mercado para garantizar un acuerdo y vender una propiedad rápidamente. Finalmente, puede hacer crecer su negocio con el tiempo al establecer alianzas con otros agentes inmobiliarios, crear un sistema sólido para atraer potenciales, compradores potenciales y vendedores, y lograr buenas prácticas de autonegociación. Hostelling de viviendas es una excelente manera de invertir en bienes raíces, si tiene el conocimiento de las habilidades necesarias para garantizar su éxito. Si estás listo para empezar, asegúrate de tener todos los conceptos clave y los recursos necesarios para empezar al camino con éxito. Si te gustó este clip y quieres aprender más, suscríbete a mi canal de YouTube, arroba Corina Tello, Y si quieres aprender de Hostelling de viviendas, ve a mi perfil y envía tu correo electrónico para recibir el link de la clase gratis de cómo empezar si tienes el tiempo y no tienes capital. Vive de tus rentas y excelente fin de semana. Saludos.